Dile adiós, se acabó el juez y ya murió Dile adiós, lo mató, grinderito iPhone Y ligar en un bar no se lleva na Mola más, torrear, tiran el sofá Busco novio, yo busco sesión Esa foto es del 92 Es surrealista, no es idealista Pero se busca habitación Ves el cuerpo Y es el de Brad Pitt, manda cara Y ahora es pa' aquí, reina y enteros pasivos Pero que me he perdido Y XL es pa' aburrir Y ahora siéntate, escucha, te va a quedar muerta Yo vi a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles, dos En un insertivo XL En otro pasivo dragón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Baby Pito Dale a bloquear ¿Qué área favorito? ¿Qué área favorito? Al negro del Whatsapp Una barbuda Busca sin pluma Pero ¿dónde cree que está? ¡Hey! Y ahora siéntate, escucha, te va a quedar muerta Yo vi a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles, dos En un insertivo XL En otro pasivo dragón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Yo vi a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles, dos En uno pone berenjena En otro un melocotón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Y tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Foto no, foto no Busco discreción ¿Qué pereza me da? Atención pa' que todo lo siento Sol y score Ligo más en Instagram En uno tiene berenjena En otro un melocotón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio, tu novio Tu novio tiene Grindr Vaya zorrón 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 Yo vi a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles, dos En un insertivo XL En otro pasivo dragón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Yo vi a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles, dos En uno pone berenjena En otro un melocotón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Es la reina del Grindr Te lo vi Es la reina del Grindr Te lo hago por ti Gracias.